Sí, la verdad que sabíamos que los chicos, tanto como Sergio como Tuti, era un partido muy duro, son unos chicos que juegan muy sueltos, y entonces había que entrar de principio a tope. Entonces, bueno, tuvimos la suerte, casi en los primeros juegos, tanto en el primer C como en el segundo C, de quebrarle. Después estuvimos sufriendo un poquito de nuestro saque, pero pudimos mantener el saque, y bueno, mantener el saque acá la verdad que es muy importante. Aunque la bola no sale tanto, pero siempre estar con un breque a favor, siempre te da un poquito de aire. Sí, bueno, cada pista tiene sus pros y sus contras. Acá, la verdad que yo creo que también, como estamos al lado del mar, aunque esto está alto, pero bueno, se puede jugar, se puede defender, tampoco es el pádel a un tiro, la verdad que a mí me gusta mucho. Hay que transpirar más, hay que correr más, pero bueno. Sí, bueno, la verdad que con Lucho muy bien. Es un chico muy joven que la verdad es espectacular, me ayuda mucho a cubrir las pistas, a ser zurdo. Y bueno, la verdad que sí, que se está demostrando que un zurdo con un derecho hace más daño que dos diestros, pero hay pocos zurdos también, hay que buscarlo. Y bueno, es un poquito en nombre, pero todos los partidos ya se están dando cuenta en el World Park Tour, en todos los partidos de previa, que puede ganar cualquiera, cualquiera que viene de más abajo de uno, es muy difícil mantenerse y eso. Y bueno, la verdad que ojalá lleguemos a las distancias finales, la verdad que sería lindo, porque hay mucha gente, yo vivo aquí cerca en Estepona, hay mucha gente y me viene a dar mucha gente. Sí, la verdad que sí, aquí me siento local, la verdad, hoy vino mucha gente a verme y la verdad es muy contento. ¡Ojo! 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 ¡Atrás atrás atrás atrás! ¡Atrás atrás! ¡Ojo! Lo perdí, se quedó. Arriba. Los dos. Arriba, si podés. Dale vos. Se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí. ¡Eh! Se igual es. Atrás. Bien. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Por Luchito ahí, ¿right? ¡Dale, dale! ¡Dale vos, dale vos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene, viene, viene! ¡Vos! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Dale! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Ves! ¡30-40! ¡Vos, voy, voy! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vos, dale! ¡Bien! Ventajas a servicio. 40, 15. Una, una. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, Luchito, eh! ¿Cómo era, eh? 30-0. ¿Voy? Atrás. ¿Voy, Lucho? ¿Dale? Voy, voy. ¿La toco? Atrás, derecha. Atrás, derecha, derecha, derecha. ¡Qué bien, godo! ¡Dale, dale! ¡Dale! Juego 2, este partido para la parataformada por Lucho Bocatra y la Jala Díaz, que ganaron partidas con el resultado de 6'3 y 6'4. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.